Navidad y fin de año representan una época de amor, reflexión, de amistad, de generosidad y perdón. Ojalá hay mucha solidaridad con los que les falta amor y a veces cosas materiales donde nosotros nos podemos hacer presentes con caridad, que es la expresión del amor. Son fiestas marcadas fuertemente por nuestras creencias. La Navidad, por lo menos para nosotros los católicos, es la natividad, es el nacimiento de Cristo. Sin embargo, no es la única religión que se profesa en el mundo. Muy de cerca de nosotros están los judíos y los musulmanos que tienen celebraciones y visiones de vida y de fe en algunos temas diferentes a los nuestros. Desafortunadamente, en muchos lugares del mundo, los conflictos que se viven hoy responden a falsas interpretaciones de nuestras creencias, de nuestras religiones. En nombre de la fe se han cometido tantas barbaridades en la historia y por la ignorancia y mala interpretación de la fe se cometen tantos, tantos errores. Hoy hemos invitado a representantes de estas tres religiones, las tres religiones monoteístas en el mundo. La religión del credo judío que hoy viene a representarla Marcos Pekel, director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Como vocero de los musulmanes, la religión que tiene una tendencia, un mayor crecimiento en el mundo, viene hoy Carlos Sánchez. Imán, que es el presidente de la Mezquita de Estambul y del Centro Islámico de Bogotá. Y como representante de nosotros los católicos, nos acompaña Vicente Durán Casas, jesuita, profesor de filosofía y vicerector académico de la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias a los tres. Esta mesa debería simbolizar lo que uno quisiera que tuviera el mundo. Mucho amor entre nosotros, muchas coincidencias porque es que creemos en un solo Dios. Eso nos une muchísimo. Cada uno de nosotros pensamos que hay un solo Dios verdadero. Ese es el origen de nuestras tres religiones. Tenemos una tolerancia absoluta con nuestras creencias y sobre todo ninguno de nosotros cuatro acepta que en nombre de nuestras creencias y de nuestra religión y de nuestra fe haya actos de violencia y de intolerancia. Lo contrario, porque invitamos a todos los televidentes y ojalá pudiéramos influir es en que en nombre de nuestras religiones, de nuestra fe, no haya sino palabras de paz y palabras de amor. Nos llamaba la atención que, por ejemplo, los judíos y los musulmanes se saludan con palabras religiosas normalmente y así lo voy a hacer yo. Shalom. Shalom a mí, shalom a la teleaudiencia, shalom a mis compañeros aquí representantes de las otras religiones. ¿Cuál es la principal fiesta de los judíos, Marcos? Bueno, la principal fiesta religiosa, de Yom Kippur, que en hebreo significa el día del perdón. Es una fiesta donde se ayuna desde el día que empieza a las seis de la tarde hasta el día siguiente a las seis de la tarde, una fiesta de oración, de recogimiento, de perdonar, en que Dios lo perdona a uno por los pecados que cometió durante el año, donde uno se pone las metas para el año siguiente. O sea, es por balance, es por año. Es cada año se celebra Yom Kippur. Esa es la fiesta religiosa más importante. Y uno se arrepiente de los pecados de antes, desde el principio, como nosotros hacemos unas especies de confesiones generales de arrepentimiento. Uno no se arrepiente si uno lo pide perdón por todos los pecados que se cometió en el año, tanto frente a Dios como frente a la sociedad, frente a su familia, frente a los seres humanos. ¿Y si no hay propósito de enmienda? ¿Uno queda perdonado frente a Dios? Si uno queda perdonado, dependerá de allá arriba, no lo sé, pero uno pide perdón y creo que en la vida del ayuno junto con la oración, nosotros no oramos solos, nosotros oramos en comunidad, en la sinagoga, es que al estar en un grupo humano tan grande, uno no va a pedir perdón si no tiene el propósito de enmienda. Ah, ya. Iman, ¿a usted le dicen normalmente Iman o le dicen normalmente Carlos? Carlos, Iman es orientador religioso. Estoy encargado de la mezquita de Estambul, pero mi nombre es Carlos Sánchez, que es el que más me conoce a la gente. Y los saludo, o salam o aleikum, que es la paz de Dios sea con usted. Contigo. Contigo. Se contesta o aleikum o salam, y para ti también la paz de Dios. Pues, amén, que así sea. Es la religión con una mayor tendencia a crecimiento en este momento. En Colombia, ¿cuántos musulmanes hay? Mira, hace unos 33 años que me convertí al Islam, estamos hablando en el Islam, yo antes era católico y me convertí en el Islam, hace 33 años no había ni una mezquita en Colombia. En el año 1979 inició una mezquita en el centro de Bogotá con la Asociación Benéfica Islámica y en el momento se puede decir que no hay una ciudad que no tenga una mezquita a una musala en toda Colombia. Hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo, ¿no? 1.500 millones de musulmanes y sigue creciendo. ¿Y en Colombia cuántos, perdón? En Colombia más o menos unos 11.000 en el momento. ¿11.000 judíos cuántos? En Colombia más o menos 5.000 judíos. Nunca fuimos muchos más, pero... Porque los judíos no hacen lo que llamamos, yo creo que inapropiadamente proselitismo, ¿no? Ustedes más bien son entre ustedes, conservan las costumbres y la tradición. Sí, nosotros no somos angelistas, digamos, nosotros no hacemos... Llevan la buena nueva. No invitamos a la gente a convertirse, pero aceptamos conversiones y mucha gente se convierte al judaísmo por propia voluntad. Sobre todo por el amor, cuando se casan en matrimonios mixtos, ¿no? O también porque quieren hacerlo. Hay un fenómeno nuevo en el mundo que mucha gente se quiere convertir al judaísmo, no por el tema matrimonio, sino parejas con niños que quieren convertirse al judaísmo. Es un proceso complejo, es un proceso largo, pero finalmente la gente que se convierte, pues son judíos tanto como los judíos tradicionales como somos nosotros. Claro, porque los musulmanes sí, al igual que nosotros los católicos y los cristianos, tenemos la obligación de llevar la buena nueva, ¿no? De ofrecer nuestra fe a los demás. Es un mandato de Dios todopoderoso, Alá en árabe. El nombre de Alá es, cuando hablamos en árabe, que decimos Alá, pero en español decimos Dios. Alá suhanauta, Alá, Dios todopoderoso, un nombre para Dios. Sí, Dios ordena y ordenó al profeta Mohamed Salalá, que la gente conozca, que conozca todo lo que los profetas nos han enseñado a la humanidad. Ninguna de las religiones de ustedes puede tener imágenes, ¿no? De Dios. No, nosotros no podemos adorar imágenes, esa fue una de las grandes peleas al comienzo del pueblo judío en la Biblia. Está narrado cómo Moisés luchó contra el pueblo que veneraba las imágenes o los becerros de oro. Y si usted entra a una sinagoga, usted no ve imágenes y nosotros no podemos adorar imágenes, sino un Dios que no tiene imágenes. Voy a hablarle al Padre Vicente. Nosotros celebramos nuestra fiesta más importante, que es la Navidad. La Navidad, recordemos un poco, porque a veces por celebrar fiestas y darnos regalos, se nos olvida lo profundo de la Navidad. La Navidad es, Noemí, indudablemente una fiesta muy importante en el cristianismo, pero yo diría que es más importante la Pascua. En orden de prioridades, la Pascua es la que le da sentido a toda nuestra fe, porque es el anuncio, la proclamación de que Jesucristo ha resucitado de los muertos. No está muerto, él está vivo y está presente. Ese es el anuncio fundamental del cristianismo. En ese orden de ideas, yo diría, la fiesta más importante es la Pascua de resurrección, pero indudablemente la segunda que le corresponde es la Navidad, porque la Navidad es el nacimiento de ese Jesús. Como somos trinitarios. Sí, nosotros creemos en un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como está en la revelación, yo diría que las tres religiones aquí invitadas compartimos algo muy importante y es que para todos nosotros es válido que Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado al hombre, a los seres humanos, a través de la ley, de los profetas en el judaísmo, a través del Corán, a través de Mahoma, el profeta, y a través de la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento en el cristianismo. Yo creo que las tres religiones monoteístas tienen ese elemento común, tenemos un libro, tenemos una revelación, tenemos una expresión escrita de lo que es la acción de Dios, para nosotros los cristianos es Dios mismo que se revela, eso es lo más importante. Padre, y la ley natural, que es lo que le enseñaban a uno, la facilidad que tenemos de distinguir entre el bien y el mal, en forma totalmente natural, lo compartimos, ¿no? Claro, todos los seres humanos, la naturaleza, por ser seres humanos, le da una gran capacidad para distinguir entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, yo creo que en ese sentido yo diría que en las tres religiones que estamos aquí es mucho más lo que compartimos que lo que no compartimos. Por eso te iba a hacer una observación sobre el nombre del programa, polos opuestos, las tres religiones no representan polos opuestos, representan polos que están del mismo lado, están del lado de la espiritualidad del ser humano, están del lado de la búsqueda que hace el ser humano, honestamente, de encontrarse con Dios, en ese sentido no somos polos opuestos. Pero les hago una pregunta a los tres que saben teología y bueno, y a los cuatro nos une este sentimiento, esta fe en Dios, pero yo conozco muchísima gente que no tiene para mí ese regalo que es la fe, pero que es gente maravillosa, ateos y agnósticos, ateo el que no cree en Dios y el agnóstico el que le parece tan complicado ese tema, que prefieren no pensar en eso y que tienen esa misma facilidad de distinguir entre el bien y el mal y que tienen un sentido ético, ¿cómo se explica esa espiritualidad? ¿Qué es distinto? ¿Qué es la religión? ¿O cómo podemos diferenciar la religión de la espiritualidad? Yo creo que no son lo mismo, uno no necesita la religión para tener espiritualidad, y por eso hice la calificación cuando usted me preguntó cuál es la fiesta más importante, yo hablo de la fiesta religiosa, pero hay judíos que no son religiosos, que pueden ser hasta laicos y ateos y para ellos la fiesta más importante puede ser el día de la independencia de Israel. Es una cultura. Que cae en mayo y para ellos esa es la fiesta más importante y la celebran como la fiesta más importante en el calendario judío y no celebran o no cumplen con las premisas religiosas. No ayunan. Y no ayunan, claro, no ayunan, y como digo, pues ahí sí contrario, quizás al no tener el judaísmo jerarquías, existen muchas tendencias, todas son válidas, y usted puede ser espiritual sin ser religioso. Perdóneme un momento, que usted ha mencionado un tema muy importante, para nosotros los católicos, no obligatoriamente para el mundo cristiano, nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Así es. Nosotros creemos en la infabilidad del Papa, tenemos una jerarquía que respetamos, a veces es complicadísimo, el magisterio a veces es bien difícil y la doctrina, pero pues ese es el compromiso para ser católicos, ¿no? Ustedes no tienen, es decir, cuando uno habla con los rabinos, ustedes tienen casi que la, mencionaba con mucha gracia algo, que si no le conviene lo que le dice un rabino, ¿cómo es el cuento? No, mire, nosotros tenemos muchas corrientes dentro del judaísmo, no tenemos jerarquías, entonces usted tiene en Estados Unidos especialmente los judaísmos reformistas, el judaísmo conservado y el judaísmo ortodoxo, y en temas como los gays, en temas como los homosexuales, en temas como la eutanasia, en temas como la liturgia, hay muchísimas diferencias y ninguna puede aducir ser el verdadero representante del judaísmo. Hay confesiones en Estados Unidos que aceptan rabinos gays y hay otras que no quieren saber nada de eso. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una consulta sobre su comportamiento personal, ¿uno se asiña a lo que le dice el rabino? No, no, porque el rabino es una persona donde uno puede ir a pedir consejo, pero no es una persona a la que, salvo que usted venga de unos grupos ortodoxos donde el rabino para usted sí es la autoridad, para otros judíos el rabino es una persona que le puede dar consejos y usted puede decidir si los quiere seguir o no. Y el imán, cuéntenme cómo es. Yo quería hacer una connotación, como está haciendo el Padre, por supuesto, porque es importante aclarar el Ilán en este momento. Es decir, el Ilán no nace con el profeta Mohammed, Salalaho, el Egeo Salah. Ahí termina el mensaje, ahí es donde se complementa todos los mensajes que Dios ha enviado a la humanidad. El Ilán inicia con Adán. Que es un profeta para ustedes, Adán. Que es un profeta, Adán, Isaac, Jacob, Moses, David, Salomón, Jesús. ¿Cuál fue el último? No hay profeta con tiempo. Ese es el último profeta. Ese es el último y sello de los profetas. ¿Y por qué se acaban los profetas y ahora lo necesitamos tanto? Porque no, pues ya está todo el mensaje completo. Un profeta que venga con mensaje no encuentra qué decir porque hasta desde levantarnos, cortar las uñas, hablar, el tratamiento en sociedad, en economía, en política, manejar gobiernos, todo esto ya está legislado. No hay un mensaje nuevo. ¿Y la jerarquía cuál es? No existe jerarquía entre el Ilán. ¿El Corán es el que tiene la ley? El Corán es el mensaje que Dios mandó a la humanidad. Dios todo, pero eso que nos hizo a nosotros, Él es el que sabe exactamente cuál es nuestro comportamiento que tenemos que seguir. Y por ejemplo, esos terroristas que utilizan el Corán para la barbarie. No, no es cierto. Es decir, no se puede usar, no se puede tomar. ¿Lo interpreta mal? El musulmán es el que cumple con la ley de Dios. Si una persona está haciendo el mal, si está fuera de la ley de Dios, no se puede llamar musulmán. Entonces, en cualquier religión se sabe. No sé, una persona que tenga un comportamiento bárbaro, que sea católico, no se puede decir, la iglesia católica está haciendo eso. El comportamiento de unas personas no puede marcar los credos y las enseñanzas de una religión. Cualquier musulmán se llama el que cumple con la ley de Dios. De ahí de que nosotros no estamos ordenados por Dios, Allah, subhanahuasca, matar personas. Le hago una pregunta, ¿está prohibido matar? Claro, totalmente, como en todas las religiones. Como en los mandamientos. Sí, yo iba a hacer esto. La Biblia, Dios la mandó Dios, Allah, subhanahuasca, Allah. Los salmos de David lo mandó Dios. La Torah la mandó Dios. El mismo Dios que envió todos los mensajes anteriores, mandó el sagrado Corán. Jesús vino a enseñarnos a orar a Dios y trajo el enjil, el evangelio. Y todos oramos en comunidad, obviamente en privado, pero es cuando más fuerte es la... Jesús le adoraba a Dios y en la forma que se prosternaba a Jesús, nosotros lo hacemos. Y, Manu, usted me perdona que tenemos que hacer una pausa y ya regresamos y usted tiene el uso de la palabra. Gracias. Estábamos hablando con Carlos sobre la religión musulmana y también queríamos recordarte que nos enseñaras sobre las principales o la principal fiesta de los musulmanes. Musulmán viene del sometimiento, ¿no es cierto? Sí, el que cumple con la ley de Dios es musulmán. Tenemos dos fiestas muy importantes, las cuales se celebran durante tres días. El Il Ad Firtz e It Al-Ajad. Il Ad Firtz es cuando culmina, termina el ayuno de Ramadán. Damos gracias a Dios por habernos permitido ayunar. ¿Cuánto tiempo ayunas? Durante todo el mes de Ramadán, 30 días. ¿Y cuántas horas cada día? Todo el día, desde el momento en que sale la luz, como 20 para las 5 de la mañana, hasta las 6 días aproximadamente que se oculta. Durante ese día no se toma ni se come nada. Ni agua. Ni agua, ni nada. ¿Y cuál es el sentido? ¿Perdón, caridad? Todo. Primero, el perdón de los pecados, buscar la misericordia de Dios, que nos perdone el pecado. Dios promete que quien lo hace es su perdón y le da el paraíso también. También se adquiere mucha salud. Médicos han dicho, el aparato digestivo descansa y de esta manera se acaban muchas enfermedades que el ser humano cuando come, 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 va haciendo toxinas y demás. Esto se limpia. Pero lo más importante es aprender. Yo creo que estudia religiones comparadas un minuto. ¿Hay alguna diferencia entre la salud de los judíos, los musulmanes y los católicos? Porque eso del ayuno que tiene mucho que ver con la salud, ¿habrá influido o no? La salud como tal. ¿Y la no comer cerdo que está prohibido por usted? Eso sí es una cuestión de interpretación. Nosotros tenemos unas reglas dietarias parecidas, el halal y el kosher, y acá hay interpretaciones. Hay interpretaciones que es por razones de salud, pero hay interpretaciones que es porque Dios lo dice así, porque en la Torah está escrito que no comerás la carne en la leche de su madre ni tampoco se comen frutas de mar. Pero pienso que eso es interpretación. Yo lo puedo interpretar como una cuestión de salud, otra persona lo puede interpretar como así lo dijo Dios, así hay que hacerlo. Lo más importante, gracias. Lo más importante es aprender qué es el hambre. Cuando una persona no está acostumbrada a sentir el hambre, un malestar, un mareo, dolor de cabeza, ¿qué sucede? Que no sabe qué es lo que otra persona siente cuando realmente no tiene que comer. El primer día pasa un malestar, el segundo vuelve a aprender, el tercero cuando llega a 30 días de estar aguantando hambre, ya aprendió qué es eso y ya no puede pasar indiferente ante una familia, ante un niño que no tiene que comer durante todo el día. ¿Usted cree que hay mucha solidaridad entonces? Totalmente hay una solidaridad porque se aprende y es incapaz de pasar inadvertido a una familia con hambre, ya sabe, ¿no? Entonces prefiere su comida suspenderla, parárselo a alguien. Porque la Navidad para nosotros es gula, ¿no? Ambas religiones tenemos el concepto del diezmo, lo tiene el Islam como uno de los cinco preceptos, lo tenemos nosotros también. El diezmo, que nosotros también tenemos diezmo, ¿no, padre? El sacate es entregar una parte de sus ganancias o de sus ingresos a los más necesitados. En el tema del judaísmo comienza con la parte de la tierra. Un minuto que estamos dejando, tal vez por lo que somos mayoritariamente católicos. Yo quería decir a propósito de lo que decía el imán, para nosotros también existe el ayuno y también existe la penitencia y también existen estas prácticas que sobre todo se concentran en la cuaresma, en la preparación para las fiestas de la Pascua. Pero ese ayuno, esa penitencia, son una expresión externa de algo que se debe trabajar por dentro, de algo que debe ocurrir en la persona dentro de su espiritualidad y su relación con Dios. No es simplemente por cumplir por cumplir, incluso ha cambiado las formas de ayuno. Antes la iglesia era sumamente estricta en las formas de ayuno, hoy en día es mucho más laxa. Incluso algunos han dicho, mire, se puede y se debería en algunos casos reemplazar las prácticas externas por aquellas que son, el mismo Jesús lo dice, lo que ocurre en el corazón del hombre. El ayuno que yo quiero es este, es abrir las prisiones injustas, es compartir el pan con el hambriento. Ese es el sentido que se le da. Acuérdese que dice también Jesús, cuando vaya a practicar el ayuno, encierres en su cuarto donde nadie lo vea y allá pida perdón y allá realice el ayuno. ¿Por qué? Porque todo eso externo es una expresión de lo que ocurre o debería ocurrir internamente. Que no ocurra en muchos es de lamentar. Pero te hago una pregunta, cuando le hablan a uno del ayuno es cuando los pescadores no tenían cómo vender el pescado, eran tremendamente pobres y entonces sí se podía comer pescado porque era una forma de ser solidarios con los que no tienen. Ese es para el reemplazo de la carne por el ayuno en la cuaresma. Pero yo diría que ese es un detalle realmente secundario. Pero no sería bueno que cuando uno dejara de consumir, pues tuviera el sentido de salud, el sentido de sentir hambre para que veamos lo terrible que es. Pero además de pronto de ser solidarios con los que no tienen cómo acceder a la comida. Sí, a mí por ejemplo me gustaría mucho más comer siempre pescado que comer carne. Me gusta mucho más y me sienta mucho mejor. Pero entonces para mí por ejemplo no es ningún sacrificio dejar de comer carne para comer pescado. Entonces sería un hipócrita si yo dijera que para mí el sacrificio consiste en dejar de comer carne. Pero entonces usted ayuna. Yo ayuno dentro de una práctica muy interior, dentro de una práctica de la espiritualidad. Y quiero que ese ayuno sea expresión, por ejemplo, de signos de conversión, de tener más caridad con el hermano necesitado, de querer compartir más los bienes con los demás. Ese es para mí el sentido del ayuno. Y la palabra nuestra, pues que yo creo que el sentido de Jesús y de nuestra religión y la rebeldía desde el punto de vista histórico de Jesús como revolucionario, fue el amor, responder a la barbarie de los romanos y de esa invasión tan tremenda y tan bárbara con una rebeldía de amor. Sí, ese es el mensaje central de Jesucristo. Nos dice que para vivir bien y para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere tenemos que amar a los demás. Y amarlos como nos amamos a nosotros mismos. Es decir, poner la vara muy alta en el sentido y en la exigencia de solidaridad y de amor con los demás, en particular con los que sufren, en particular con los pobres, con los enfermos, con los que son marginados, con los que no son tenidos en cuenta. Pero eso no es solamente caridad en el sentido de regalar o de dar cosas. ¿No es que caridad es amor? El mandato del amor pasa por las condiciones de la justicia y de la justicia social y de construir realmente estructuras sociales y económicas que permitan que el amor entre las personas sea una realidad, no una hipocresía. Y a veces también el hambre de justicia, es decir, la injusticia, la falta de ética, es tan terrible como las mismas necesidades económicas y sociales. La corrupción no está como tal escrita en uno de los diez mandamientos, pero indudablemente que estos mandamientos de Dios y el mandamiento del amor que nos ha enseñado Jesucristo pasa por ahí. Y la infamia, la calumnia, la insidia. Indudablemente. Eso duele demasiado. Yo creo que es una época de verdad para llenarnos. En nuestro país es indudable, por ejemplo, que el mandamiento del amor pasa por la construcción de la paz, por crear las condiciones para que realmente se cese un conflicto que está desangrando al país a través de muchos años. Seríamos unos hipócritas si hiciéramos ayunos, si hiciéramos oraciones, si hiciéramos muchas prácticas religiosas, pero nos entendiéramos del problema de la paz, del problema de la pobreza, de la injusticia, de la corrupción. Seríamos los primeros que estaríamos negando el mensaje de Cristo. Yo quiero invitarlos a algo, y es a la mirada recíproca. Ya un poco hemos dicho cómo nos miramos, cómo cada uno está inspirado en su fe y en sus creencias. Gracias. Quisiera invitar al imán, a Carlos, a que nos dijera Jesús, que nosotros recordamos su natividad este próximo 24 de diciembre, los 24 de diciembre. ¿Cómo, para los musulmanes, quién es Jesús? Sí, mira, Jesús es un gran profeta, entre los mayores profetas que Dios envió a la humanidad para enseñarnos el camino a llegar a Dios. Está en el Corán, hay una sura completa, o sea, un capítulo completo. Jesús es un hijo de María, es bella, es una bellísima estrofa. Y está todo explicado, lo que realmente llegó, cuando llegó Jesús y María a enseñarnos realmente el camino de Dios. Nosotros seguimos más las enseñanzas de Jesús, al pie de la letra, porque es un profeta y debemos de creer en él. Lo mencionan muchísimas veces en el Corán. Sí, y aprendemos lo que el Padre estaba hablando ahorita del amor y todo eso, lo seguimos nosotros, también por las enseñanzas del profeta Jesús, pero también por las enseñanzas de todos los demás profetas. El profeta Muhammad, salalá, el hijo salamino, hacer énfasis también en esos puntos, aclarar más los mensajes que han llegado anteriormente. Y también en los arcángeles también, ¿no es cierto? En los arcángeles, en los ángeles, en todo eso, tenemos que creer en todos, creemos en todos los libros anteriores al Corán. Creemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Salmos de David, los escritos de Abraham, en el Evangelio. Entonces lo creemos nosotros, como creemos en todos sus profetas también, a Moisés y a todos. Y el judaísmo, ¿qué es Jesús para los judíos? ¿Quién es? Nosotros obviamente respetamos las creencias de cualquier persona, pero como nosotros somos una religión anterior, nosotros no creemos en Jesús. Dios. Creemos en un Dios y para los judíos observantes, ortodoxos, religiosos, están esperando aún la llegada del Mesías. Por lo tanto, Jesús no está mencionado en nuestros libros sagrados y nuestros libros sagrados, como son anteriores a Jesús, pues no se menciona a Jesús porque los libros sagrados están de antes. Respetamos obviamente todas las creencias, respetamos muchísimo a los cristianos. ¿Tampoco es profeta para los judíos Jesús? No. Jesús no es una persona o profeta mencionada en ninguno de nuestros libros sagrados. Pero si es un judío, porque él nació judío. Es un judío, sí, porque es Joshua ben Yosef, ese es el nombre hebreo de Jesús. Pero... Y además de la casta de David, por algún lado, nada menos, ¿no? Sí, según la tradición cristiana de la casa de David, respetamos eso, pero nosotros pues no, no, como nuestros libros sagrados son de antes y nunca se actualizaron, digamos así. Sí, nosotros no creemos en Jesús y creemos en un Dios, creemos en los profetas que están en el Antiguo Testamento. Tenemos ángeles, algunos de los ángeles son iguales. Hay unas cosas que son fascinantes en la religión, cuando Abraham, que nosotros somos abrahámicos, Ibrahim, y en la tradición judía, Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, y en la tradición musulmana a su hijo Ismael, y el ángel Gabriel es el que le dice, no mate a su hijo, mata a este cordero. ¿Y Mahoma, qué es Mahoma para nosotros? Bueno, Mahoma es un líder religioso indudable de una importancia muy grande, un profeta para un pueblo que creó un pueblo religioso sumamente coherente, valioso, rico en sus enseñanzas, e indudablemente tiene un valor muy grande en el crecimiento y en el enriquecimiento del mundo con las religiones. Yo creo que las religiones, la diversidad religiosa es una riqueza para la humanidad. A mí me parece que tener religiones auténticas, vividas con sinceridad y con piedad verdadera, es una riqueza para la humanidad, que todos tenemos que aprovechar y explotar mucho más. El problema es cuando en cualquiera de estas tres reuniones que están aquí reunidas, y casos se han dado en la historia, la religión resulta siendo utilizada por ideologías, instrumentalizada por ideologías políticas, muchas veces con actitudes y con acciones violentas. Eso es inaceptable. En cualquier religión, en el cristianismo hemos tenido casos dentro de la misma iglesia católica, en donde la violencia domina el pensamiento y la piedad religiosa, y eso es inadmisible. En el mundo de hoy, diálogos como este que estamos teniendo, me parecen de la mayor importancia, porque yo creo que el potencial que tenemos las religiones, que estamos del mismo lado, insisto en eso, las tres religiones aquí congregadas estamos del lado de la espiritualidad, de la búsqueda sincera de Dios. Ya me parece que somos aliados, y creo que los grandes líderes religiosos del mundo han dado pasos muy valiosos en orden a ese ecumenismo, a esa búsqueda común de la verdad, que no tiene que ser en una sola confesión, que puede ser en diversas confesiones y en diversas religiones, y eso es enormemente positivo para la humanidad. Y el respeto con los que no tienen ninguna, que yo creo que eso lo compartimos acá todos. Por supuesto. Y una cosa, Anonimí, que hay que tener presente, nosotros tenemos una visión muy occidentalizada de la historia. Aquí, perdón, pero ya volvemos y tú tienes el uso de la palabra, porque me están diciendo que me estoy saltando el tiempo de la pausa. Yo sé que Marcos tiene la palabra, y es el primero que la va a tener ahora, el tema de la mujer. A mí me parece, y perdónenme todos, que hay una cierta discriminación en las religiones con la mujer. Por ejemplo, en mi religión, y yo creo que vamos a evolucionar, en la doctrina y en los dogmas, la mujer no está excluida del sacerdocio. Y además nosotros que queremos y amamos a María, la madre de Dios, pues, y la consideramos la Santísima Virgen, pero creo que hay una discriminación. Usted cree, Padre Vicente, yo sé que es un tema muy complejo, pero que la evolución de nuestra religión dará para que la mujer alguna vez tenga igualdad para el privilegio en la celebración de la misa, en la confesión. Hoy en día ayuda a entregar la comunión, pero no puede consagrar. ¿Tendremos hacia allí? Yo creo que sí. Tú has hablado del sacerdocio común. Ay, pero me equivoqué. Fui injusta porque tenía la palabra. Pero entonces va a ser el que nos cierre el programa que, perdónenme, por favor, María. Tú hablas del sacerdocio común, de los fieles que recibimos por el bautismo, y en eso no hay diferencias. Y ese es el más importante porque ese es el sacerdocio que nos permite a cada uno de nosotros, los bautizados, comunicarnos con Dios, nuestro Padre. Y de eso, por supuesto, las mujeres no están excluidas ni pueden estarlo. Hasta ahora las mujeres han estado excluidas del sacerdocio ministerial. Es un tema debatido en la Iglesia Católica. Yo creo que en el futuro, no sé cuándo, no soy profeta, esto habrá de ir cambiando. Lentamente, pero habrá de ir cambiando. Me parece que es de justicia con las mujeres en la Iglesia. Y por ignorancia, seguramente, y lo digo con mucho respeto, pero para nosotros la mujer islámica tiene limitaciones en las costumbres, en el acceso a ciertas oportunidades, en la forma de vestirse, aunque yo tengo muchas amigas musulmanas que me dicen, no, yo lo hago por propia voluntad, viene en mi casa con mi marido y mi familia, cómo soy de diferente. Pero uno ve que se tienen que vestir de determinada manera. ¿La mujer puede ser imán en la religión musulmana? Sí, mira, la mujer tiene en el sagrado Corán y en la Sunna del Profeta más derechos que pueda tener en otra sociedad, cualquier otra sociedad. A la mujer no se le puede causar ninguna angustia, ningún estrés, ni ninguna ansiedad. La mujer no se le puede utilizar en trabajos que sean denigrantes para ella, cargando ladrillos, mostrando su cuerpo para vender un automóvil, como prostituta en toda parte, explotada en muchas formas. A la mujer no se le puede hacer eso, se le respeta. Dios ordenó al hombre alimentar y mantener a su mujer. ¿Tantas mujeres puedan sostener? ¿Ustedes pueden tenerlo? No, no, no es eso. Esos son conceptos que no son reales. ¿No? No, no. Como la violencia y el maltrato de la mujer no son reales así. La mujer no es tener cuantas quieran así. ¿Usted puede tener varias mujeres o no? Tengo, puedo tener hasta cuatro de acuerdo al sagrado Corán, pero hay que explicar esto que no me va a llevar un poco más de tiempo. Pero la mujer cuando llegó al sagrado Corán no tenía ningún derecho en el mundo, se le compraba y se le vendía y tenían arenes 30, 40 mujeres. Entonces Dios suprimió eso de una manera paulatina, diciéndole al hombre, solo puede tener hasta cuatro mujeres. Más adelante dice el sagrado Corán, el hombre es creado inequitativo, por eso es mejor que tenga una sola, porque si tiene más de una, tiene que comprar un apartamento para una, para la otra. Un vestido para todas. Muy caro. Pues no, porque no se puede tomar como amante o fornicadora, sino como esposa. Y tiene que alimentarla, vestirla todo el tiempo. Dice Dios que entre los mejores hombres están aquellos que más adoren a Dios. Y entre los que más adoren a Dios, los mejores hombres, los que mejores traten a su mujer, a su esposa. Y entonces nunca va a haber un hombre pegándole a una mujer, tratándola. Pero le pregunto, ¿puede haber una mujer imán? Sí, puede haberla. Hay sitios donde están ellas solas y pueden dirigir. Es más, las revoluciones en muchas partes del mundo se dieron con base también en la lucha de las mujeres. Y tenemos mujeres muy, muy grandes espiritualmente que han enseñado a la humanidad. Tanto que seguimos a María, la madre de Jesús, como un ejemplo para que las mujeres se vistan igual que ella. No han visto a María con tanga ni minifalda ni en la parte. Es que en esa época no había. Pero le hago una pregunta. El Estado teocrático, por ejemplo, Irán, donde se confunde todavía el Estado religioso con el Estado político. ¿Eso cómo está visto? Mira, hablar de Irán es un país totalmente diferente al resto de los países musulmanes. Irán es un Estado que se aparta totalmente de las normas islámicas dadas en el sagrado Corán. Es decir, el profeta Mojado nunca crea una jerarquía religiosa. ¿Y los hermanos musulmanes ahora en Egipto? A ver, hay un revuelto entre los hermanos musulmanes. Están manejados por otras fuentes diferentes al islam. Son 100%. Ellos están haciendo una votación a las elecciones por normas hechas por hombres. Por un constituyente. Votaron la constituyente. Eso riñe porque tenemos la constitución ya, que es el sagrado Corán. Ahí hay. Tenemos un programa sobre el tema. Y le voy a pedir a Marcos que le ofrezco disculpas porque me equivoqué en el turno. Que nos cierre el programa con un mensaje sobre la religión judía para nosotros que celebramos ahora nuestra fiesta. No me voy a apartar del tema. Lo que usted quiera. No me voy a apartar del tema de la mujer. Y le contesto como le dije. Depende. Nosotros tenemos corrientes dentro del judaísmo en que la mujer en la parte litúrgica es exactamente igual al hombre. Puede ser rabino, puede leer la Torah, puede realizar cualquier actividad litúrgica, igual que los hombres. No hay absolutamente ninguna discriminación. Hay otras corrientes. Las corrientes ortodoxas donde la mujer no puede cumplir con esas funciones litúrgicas. Recuerda que el judaísmo se transfiere de la madre al hijo. La cultura siempre se transfiere por la mujer. Pero en el tema de la mujer, pues como le dije, como tenemos tantas corrientes, entonces hay corrientes de las mujeres. Es muy, muy, muy igualitaria en todo. Y usted va a llegar a una sinagoga en Estados Unidos donde dice rabino una mujer y la mujer es la que oficia. Y ahí están hombres y mujeres sentados juntos y una mujer oficiando. O sea, que en ese sentido el judaísmo, como rompió las jerarquías... O sea, no hay apóstata, no hay... uno no puede excomulgar, digamos que es nuestro término. Las comuniones son un término que sí existe en el judaísmo religioso y se usó alguna vez. Baruj Espinoza, el gran filósofo judío, expulsado de los judíos que salieron de España. Sí, claro. Fue excomulgado por sus creencias en aquel momento muy libertarias. Pues el tema existe. Pero entonces ya para terminar el programa, pues yo quería estar de acuerdo con el padre Casas, Durán Casas, de que no somos por los opuestos, no somos por los opuestos, todos venimos de Abraham. Tenemos muchísimas cosas en común. ¿De Abraham o de Dios? La religión viene de Abraham. Todos como seres humanos venimos de Dios. Pero quería terminarlo de mí diciendo lo siguiente, que existen religiones no occidentales, que también son importantes, pero nosotros con la visión occidental centrista que tenemos, a veces las dejamos de lado, el hinduismo, el psiquismo, que es una religión monoteísta. Los Sikhs son una religión monoteísta. Vamos a hacer otro programa, los voy a volver a invitar y voy a permitirme, porque ya me llamaron la atención sobre el tiempo, desearles un año venidero lleno de bendiciones, de progreso, de paz, de amor. Para nosotros es el 2013, para los judíos es el 5773 en el calendario judío, y para el calendario musulmán es el 1443. ¡Feliz año para todos y para todos los televidentes! Muchísimas gracias. Volveremos con estos temas que de verdad nos apasionan.